El soñado 1 verso 2 Está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas Porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso y grito, 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 grito No moriré, doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenza No hay fiesta, 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 fiesta Fiesta, fiesta, fiesta en el desierto En Santiago 1 verso 2 Está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas Porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, ya no hay tristeza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso y grito, 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 grito No moriré, doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenza Fiesta, 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 fiesta En el desierto Aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Aunque venga la enfermedad Mientras viva te alabaré Aunque mis labios quieran callar Mientras viva te alabaré Aunque el desierto me quiera secar Mientras viva te alabaré Aunque la higuera no florezca Mientras viva te alabaré Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso Y grito, 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 grito Gritao No moriré Doy vueltas, 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 vueltas No me avergüenzo Hay fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Vamos! 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 ¡Vamos!